y qué tal qué tal qué tal qué tal hasta completa ahí está el costado estoy al lado contrario así que vamos a girar la webcam así ahí está y vamos a guardar sus a estas continuar vamos me siento bien vamos a prepararnos un poco hoy toca la escatobombas y la tumba de los gigantes tengo un arma acá con la eno sobre el inventario puede ser ya de manera divina más 5 pero que se fue ir al relo andré y la mejore y ya está ¿por qué razón? básicamente porque las catacombas en la zona de las catacombas los esqueletos reviven vamos a bajar un poco el volumen está muy alto creo yo menos mal que no estaba en nadie ese camión vale con esto debería bastar porque no puedo pasar lo voy a hacer por acá vale ahí perfecto bueno zona de las catacombas acá se podía venir al principio del juego pero los enemigos eran muy fuertes que venga enfrentémonos los mato de un golpe obviamente ya porque tengo la arma más 15 se va a revivir porque tiene los ojos blancos ¿no? ¿no? vale si no revive bien si no revive está todo bien ustedes dos venga hacia arriba bomba muertísimo gran arma de no muerto perdido vale todo está bien también vale allí hay más allí más allí más gran arma de no muerto perdido todo está bien todo está correcto vale las catacombas son por ahí abajo pero vamos a venir por acá porque hay un gigante uff es agranda es agranda uff lo mato de dos golpes pero me asusté la joyhander es un arma extremamente buena pero yo no la utilizo binoculares que yo no los uso pero hay mucha gente que sí hay mucha gente que viene acá al principio y viene a buscar los binoculares realmente no sé por qué porque no sirven para nada que yo sepa mira esto mira esto esta ciudad no se usa para nada esta ciudad no se usa pero se ve súper bien no se usa pero se ve súper bien y está ahí así que nada acá ya van a revivir los tipos tengo que usar la masa divina para que no revivan no se ve nada pero no se ve nada si me pongo el casco se va a ver el casco este vale si me pongo este casco se ve un poquito más creo vengo hacia acá me cubro tú vale revivir o no revivir revivir o no revivir si revivir oh porque hay otra cosa vale murió otra vez no no murió supone que ahora no revive a ver si puede esta cosa que está allí vale no me sigue no o cuando estoy acá ya me sigue creo que sí no si no se va vale si se va todo está bien si se va todo bien a ver con que me encuentro acá me tengo que caer ostras no lo voy a decir que está justo atrás mío uno dos y tres con tres golpes los mato y ya no reviven porque hay nigromantes en esta zona vale tengo que enfrentarme a la gente uno dos y tres acaba de haber más acaba de haber otro muy cuidadito uno dos y tres pero ya a dos manos le sigo quitando tres golpes así que da bastante igual hostia tú de dónde sales de dónde salió este de dónde salió ese ninguna más vale sigamos hey qué tal esa muy bien todo está bien vale esto es para abrir no puedo abrirlo ahora pero puedo abrirlo ya a ver acá esto corre 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 bien muerto enciendo esto ese es el nigromante que lo revivía ahora ya está ahora todo está bien abro la puerta ya puedo irme de acá ya puedo irme alguno de estos va a darme estoy seguro vamos a matar a ese que está ahí flechazos creo que viene alguien por la izquierda muerto muertísimo vale tú ya no revives ¿verdad? ustedes ya no reviven ustedes ya no reviven ¿verdad? no ustedes ya no reviven che con esto acá ya me puedo sacar el casco este usar uno de de Jabel bomba hostia me hizo un parry creo tal vez vale esta zona la voy a atajar no pienso hostia 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 Corro, corro. Joder, hostia, ole. Toma, puta. Puroso, ahí está. Como esta zona la odio, la quiero atajar. La quiero atajar esta zona así o así. Es que no me gusta para nada. No me gusta para nada. Vale. A ver. Ay, dios, como odio esta... Esta mierda. Si lo pongo en 1500... Ah, joder. Ahí, ¿qué tal? No se va a cortar tanto el jodido directo, me cago en todo. Por favor. Ahí sí. Ahí se queda. Y no jode. No jode a nadie. Vale. Y... Y me tiro. Ahora el enemigo más... Débil de todo el juego, básicamente. El boss más débil de todos. El gran molinete. No puse acá para capturar nada. Somosamente. Por favor. Rápidamente. 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 Listo. Cuando esté listo. Cuando esté listo. Te miran. Hacen rurrar. Venga. Estoy listo. A ver, tú. ¡Pumba! Muertos todos, listo. Ya está, es el boss. Esto es lo que va a otro, me permite alivar la hoguera aún más, perfecto. Ahora lo que he ganado, lo que he ganado es mucho. Lo que he ganado me permite aumentar los cestus hasta 20. Máscara del niño, ¿qué era lo que hacía la máscara del niño? Aumentaba la estamina, ¿no? Algo así. Máscara del niño. Bueno, las tres máscaras del remolino y gromante que robó el poder del rey del cementerio y la reina de las catacumbas. Esta máscara pertenece a un niño inocente y aumenta un poco la velocidad de recuperación de energía. Vale, es lo que sea. Acá sí es importante usar el coso este. Esta zona me la atajé entera, no tienen ni idea de todo lo que me salté. Ni idea. Me atajé completamente. Por cierto, esta zona de acá no se ve. Si yo me saco el casco, no se ve nada. Observad. Pero nada, no se ve nada si yo me saco el casco. Por eso es importante tenerlo. Así que, sigamos. Hay enemigos duritos. Otras, casi me mato. Vale, por acá. Por acá, por acá, por acá. Tumba de los gigantes. Vale. Hola. Muerto. Muerto. Muerto, muerto, muerto. Gracias, gran armadura de Havel. Por ahí no hay nada. Voy a venir por acá. ¡Ey! Que estoy viendo. ¡Ey! Mira una arma orgullosa de algo. Que ya no va a poder subir Y acá abajo está No sé si se lo ven Y salís perdida Acá está la La ciudad esta de lava Justo ahí al lado La verdad es que está Súper interconectado esta zona Vale, ya que estoy en una zona Medianamente segura Nah, ya fue Ya fue, ya fue De igual Cuidadito No sé cómo se hace Pero se hace Joder Joder Gran armadura Habel Todos está mamos Y he llegado acá ¡Hostia! Ya se escapó Ya se escapó Y he llegado acá He llegado Ay, cómo me asusté Esta zona es horrible Es horrenda Reparar equipo A ver, reparar equipo Tengo que reparar algo No tengo que reparar nada seguramente Pero bueno Me reparo todo porque sí Porque Porque bueno Porque puedo Avivar Ah, no tengo más Es que no tengo No tengo almas para avivar esto Es buena idea avivarlo ahora Yo creo que sí Vamos a agarrar Tres humanidades Porque creo que tengo que hacer un humano Tengo que hacer un humano ¿Verdad? Para A ver Voy a agarrar dos solamente Porque tengo que aumentarlo dos veces Teletransporte Teletransporte Juega de cristal Interesante Profundidates Mundo pintado de Ariami Esta te puedes teletransportar creo yo Así que creo que voy a irme A usar las humanidades en otro lado ¿Teletransportarte? Sí Ahora son tiros de enlace de fuego Bye 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 De vuelta Ahora sí ¿Y es estos? Avivar Lo sabía ¿Fuerzo de humanidad? Sí Avivar Sí Vale 15 Y necesito otra más Lastimosamente Ah ¿Dónde está? Aquí está ¿Esta el objeto? Sí ¿Me quedan seis humanidades? No Me quedan ocho Pero bueno Ahí está ¿Avivar? ¿O ofrecer humanidad al avivar a las llamas? Sí Y ahora tengo 20 frascos de esto 20 Mira todo este fuego que hay acá Increíble Increíble ¿Puedo subir de nivel? No puedo subir de nivel Vale Lo que voy a hacer ahora es matarme Es suicidarme Porque No quiero ir en modo humano a las cosas Sé que me suicido Total que voy a perder Un par de almas Venga Y me muero 20 frascos Lo sigo obteniendo Porque es infinito Agarro mis almas Y me voy Venga Voy a transportarte A El cristal La tumba de los gigantes Acá está Sí Sí Vale Subimos Y está el esqueleto ahí, ¿no? ¿Dónde está el esqueleto acá? Bueno Bien Paches Hijo de aran puta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te ves reasonable ¿Qué estás haciendo en los catacombs? ¿Estás un clérigo o algo? No Sos un asco, Paches Todo el mundo te odia Sos horrible, Paches Sos asqueroso Sos asqueroso Sos asqueroso, Paches Sos horripilante, Paches Esto es lo que hago, mi amigo Todo el mundo todavía pachas. Ah, Dios mío. Vale. Gran alma del caballero, gran arma del caballero... La calavera farol es como lo que tenemos nosotros en la cabeza, pero lo tenemos que usar en una mano. Así que realmente... Hola. Esta es la señorita. Estaba en... Sí, 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 que yo te recuerdo. Pachas, como son clérigos y a los clérigos. Los clérigos los odia, los empujó hasta acá, a los tres, y en la desesperación de los otros dos, se convirtieron en huecos, y esta señorita... Bueno, pues ya lo ven, ¿no? Se siente que está acá. Y nuestra idea es salvarla de sus escoltas, ¿se acuerdan que estaba en el santuario del lago de fuego? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Cálmense que los destrocen. Cálmense que los destrocen. Cálmense que los destrocen. Que se esfuerza. Listo. Muerto. Listo. Listo. Ya lo has matado, Mirta. Ya lo has matado. ¿Estas le quemaste a estos dos esquinares, ¿así? Me preocupa de pensar por el problema que mis fallos han causado. Estoy segura de que ambos, Vince, y Nico, somos gratuantes a Ti. Muchas gracias. Aquí. Estas habitan a ellos. Ellos, los mereces más que yo. Por acá, ¿no? Pues no me acuerdo. A ver. A ver. Que me pongo... ¿La mano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vale? A dos manos los mato. Perfecto. Veinte estos, ¿eh? Veinte jodidos estos. Oh, me dieron algo. Trozo de titanita blanca. Interesante. Vale, sí. Por acá. Perfecto. Per-fecto. Perfecto. A ver. Un segundito. Que yo voy a bajar esto de acá. Que yo... Hago esto. Y... Hago esto. Debería... Todo estar más o menos bien. Ajá. Y aparezco... Aquí. Para joder a Paches. Hola, Paches. ¿Qué tal? Oh, tú. Yo... Bueno. Vamos a calmar. Hablamos de cosas. Haciste mal. Pero... No lo dije. Estas... 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 Sabes lo que quiero decir, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Por favor. Por favor. Me perdonme. Tú y yo... Nosotros somos... Unos muertos, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, por Dios. No nos vamos a mopear. ¿Eh? ¿Estás aún vivo? ¿Estás perdido? Dije que me lo siento. ¿Verdad? Lo sé. Aquí. Toma esto. Toma esto. Lo provee algo, ¿verdad? 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 Humanidades de Gemelas. ¿Cómo te odia todo el mundo, Pachas? Hijo de putas. La humanidad de Gemelas, para quien no lo sepa. Solamente le dan a las mujeres. Significa que mató a una mujer. Tipo este. Es que es despreciable, ¿eh? Este tipo lo odiamos todos. ¿Y era el santuario del enlace de fuego? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo. Ahí vamos a ver algo. Vamos a ver que el hijo de puta ahora está acá. En algún lado. No sé en dónde, pero en algún lado está. ¿Dónde está, Pachas? O se venía acá después de que yo maté a... A Nito. Puede ser. A ver, voy a ir a la parroquia de los muertos un segundito. Nah. No, no, no. Es más fácil si voy por acá. Si voy por acá es bastante más rápido. ¿Vamos por acá? A ver, ¿qué tal? Voy a sacarme esta cosa de... Nah, la voy a detener total. Los enemigos que hay acá. Son de casi las primeras zonas y ya no me hacen nada de daño. Vamos a ver si la señorita está a salvo. Salvo aquí. Porque se supone que se te transporta acá. ¡Wiii! A ver, un segundo. Qué lástima. ¡Oh! Muerto. Vale. A ver. ¿Qué tal? ¿Está acá la señorita? Sí, está ahí. Perfecto. ¿Me ven? Ahora está ahí. Rezando a sus amigos y a su dios y bla, bla, bla. Y listo. Pues nos vamos. Otra vez. Nos iremos. Un paseo, eh. Che, ¿te puede matar a Añito? Solamente me queda el DLC. Solamente me queda el DLC y después de matar a Añito. Increíble, ¿verdad? O sí. O sí, increíble. Voy a subir el nivel. Quiero subir el nivel ya. ¿Por qué no es que voy a subir niveles mucho más? A ver, usar objeto. Sí. ¿Cuánto me da? Bien. Subo de nivel. Subir el nivel, ¿no? Subirnos la destreza al 40. Esto es el máximo. Ya no voy a subirla más. Así que esto es el máximo que daño y que va a ser mi arma por el momento. Creo que tendría que subir mi vida, en realidad. La vida sigue subiendo bastante. De 1376 a 1404 sube bastante la vida. Así que yo diría que es mejor subir la vida. Vamos a poner 1000 de beat, me cago en todo. ¿Así está bien? Creo que sí, va a ser tarde. Es que ya... ¿Cuánto sube esto? De 428 a 432. Es daño, pero tampoco es tanto daño. ¿No? O sea, es daño, pero no es daño. Ah, lo subo y ya no lo subo, ya no lo vuelvo a subir, listo. Está... No lo vuelvo a subir. Che, tengo 3372. Me cago en todos. Funciona si yo... Me... Me como todas las almas que me quedan. Todas. Creo que sí. Creo que puedo. Creo que puedo subir de nivel otra vez. Creo que puedo subir otra vez de nivel. No, no puedo. No voy a poder. No voy a poder, qué lástima. Es que ya es demasiado, ¿no? ¿Estás despereciendo las almas? Sí. A ver, sí. Sí. Pero... Tampoco es que son... Tampoco es que no las puedo conseguir, ¿no? Las consigo rápidas. 6.000... Vale, 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 vale. Yo creo que yo llego. Yo creo que llego, no llego una mierda. No llego. Usemos alguna que no voy a usar. La maníposa lunar. Nunca la voy a usar. Punga. Para adentro. ¿Usar el alma? Sí. 1.200. No me da nada. Otra. Que sí que no voy a usar. Gwendolyn. Sif. Smog. Problem de hierro. Kela. Ahí está. Con esto subo de nivel. Listo. Subo de nivel. Vida. Listo. Estrés de vida. Me parece súper bien. Me parece súper bien. Y estoy mamadísimo encima ahora. Mamadísimo. Mamadísimo. Vamos a poner esto de 1.6, 1.060. Ahí está. De transportarse. A la tumba de los gigantes. Y matemos a Nito. Matemos a Nito. De una. Una vez por todas. ¿Era por acá? Era por acá. Tengo que correr. A ver. Tengo que correr. Tengo que correr. Primero de a poquito. Acá hay un perro. Que no sé yo. Ahí está. Corre. Corre, boga. Corre. De puro pedo. Corre. Corre. Acá. Me tiro. Corre. Agarro esto. Me tiro. Me tiro otra vez. Y he llegado. ¿Alguno va a tirarse? No creo. No creo. Su inteligencia artificial no va a permitir tirarse. Esto va a ser... Estoy súper nervioso. A ver. No es como si me pudiera ir a hacerlo otra vez, ¿no? Igualmente. Vámonos. Corre. Corre. Que me la voy a... Toda esta zona me la voy a saltar entero. O sea, no pienso explorar nada. Pero nada. Vamos todo por la izquierda. Vamos todo por la izquierda. Todo por acá. Todo por acá. Todo por acá. Y entramos a la zona del GP. Vale. Acá si no me equivoco ya no es necesario usar la... 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 Esta no. Usaré esto. Así que acá necesito sí o sí esto. Necesito la... El arma divina esta. Vámonos, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arma divina. Arma divina. Arma divina. ¿Dónde está? ¿A dónde está? No la veo. Acá está. No la veía. Vale. Esto. Escudo de araña. Para resistir sus ataques. Es... Y espero ganar a la primera. A ver, Nito. Que es muy valiente, eh. Joder. Esto va a ser difícil. Esto va a ser complicado. El cubo de araña no me revier... No, no es en por cien, ¿verdad? No es de cien por cien. Ah, es de cien por cien físico. Mira tú. Vale. Vale, 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 vale. Hacia abajo. Hice un montón de daño. Ahora, imagen de Nito. Lo que se viene. Roar. Que vengan los esqueletos. Que vengan los esqueletos. Que vengan. Por favor. Por favor. Hostia... Por favor. Por favor. Por favor... por favor... Hace daño, ¿eh? Tóxico, me cago en todo. Ah, no hay, lo tengo. Ay Dios, matalo, matalo, boga, matalo. Hecho, muerto. Vale, me precipité ahí, jugué a la defensiva, tendría que haber atacado. Tendría que haber atacado. Nito muerto. Calma del señor. Listo. ¿Por qué no me alejé de él? Bien. Si lo hacía, si lo hacía, acá habían esqueletos grandes, que no iba a poder derrotar con esta arma chiquitita. No iba a poder hacerlo. Así que tenía que pelear sí o sí en esa zona que está ahí. Porque Nito iba a revivirlos. Esta tumba, ¿de dónde salió? Nah, ya está muerto, da igual. Y puedo irme, puedo largarme de aquí, teletransportarse. Santuidad no hace fuego. Sí, listo. Y listo. Joder, estoy a mil, mi corazón está a mil. Nito es el que más miedo tenía. Ya no necesito esa arma. Ya está, ya lo hice, ya no necesito esa arma. ¿Dónde está mi mano de fuego? ¿Dónde está, por favor? ¿Dónde está mi mano de fuego? ¿Dónde está mi mano de fuego? ¿Dónde está? Ahí está. Vale, Nito muerto. Paches tiene que estar por aquí. No sé dónde, pero tiene que estar por aquí. ¿Dónde está Paches? Paches, por favor. ¿Dónde está Paches? Sí. Vale, da igual. Bueno, con esto creo que puedo subir dos niveles. Puedo subir dos niveles. Puedo subir solamente uno y quedarme a las puertas del otro. ¿Vale? ¿Se voy a subir la vitalidad? Sí. Un nivel más. Muy bien. Y ahora vamos a decirle a este tipo. Las pirumancias no las utilizo, pero... Comprar. Comprar no. ¿Modificar? Sí. Vamos a... A aumentar la... El daño de la pirumancia. ¿Por qué no? Ya está en pirumancia más ocho. Puedo comprar... O sea, orbe de fuego ya no. Un espacio. Puedo comprar seis de estos. O sea, puedo comprar varios de estos. Eh... Son... Y la wea. O sea... No me explico bien. Puedo llevar... Dos de seis. Que serían muchos. O llevar el que tengo. Yo creo que... Yo creo que voy a comprarme estos en algún momento. Pero bueno. Buenísimo. Ahora... Tengo mucho más daño, ¿no? Daño de arma 2. 57. Bueno. Lo que hace daño en realidad es la pirumancia. Pero ahí está. Pirumancia más ocho. No. Ah... 17 al daño causado por fuego. Bien. Vale. Pues ya está. Pues me he salvado. El escudo también me lo voy a cambiar. Por el emblema de hierba... Este no me lleva al 100, ¿verdad? Este... 95. Pero... Aumenta mi stamina. Y este... El escudo con emblema... El lastora. El lastora va a estar bien. Creo yo. A ver. No voy a ponerme... Un escudo en la otra mano, ¿no? Pero... Por favor. Escuditos. Vale. Horriblemente. Escudo horrible. Ese escudo ya es mejor. Mira. El escudo de lágrima... K2-0. 100, 30, 70 y 50. Fuah. Increíble. Es que tengo que ponerme este si o si. En 80, 75... Es que este de tengo que ponerme este si. Es que ese es el mejor y punto. Y ya está. Ahora lo que hay que hacer... Adivinen que es. Es ir al DLC. Al DLC. Y nos vamos para el DLC. Pero en otro momento. ¿Por qué? Porque el internet no me está dando bien. Es un problema. El internet no me está dando bien. Y es un problema. Voy a reiniciarlo. Y si lo reinicio... Pues... Pues nada. Volver a hacer el directo. Y si no... Si no andaron bien durante el reinicio. Pues lo dejaré por otro día. Quería hacer esta zona así o sí. Porque quería avanzar en Dark Souls. Y quería... Sacarme de encima... La zona... Que yo considero más horrible del juego. Como son las catacumbas y... Y la tumba de los gigantes. Porque yo me la salté. Ustedes vieron que yo tomé atajos. Que no estaban previstos. Estaban previstos. Pero no... Pero no exploré nada. ¿Por qué? Porque esa zona la odio. Sinceramente esa zona la odio. Y... Y quería pasármela rápido. Así que... La pasé rápido. Porque para mí es peor que incluso... Que el... Para mí es peor que el... ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre. El lugar con veneno. Que la ciudad infestada. Para mí es peor que la ciudad infestada. No me gusta en nada. ¿Por qué? Porque está todo extremamente oscuro. O sea... Está todo extremamente oscuro. No me es absolutamente nada. Hay neuromantes. Es la zona laberíntica. Te puedes perder en cualquier momento. Sí, sé que me salté un herrero. Que disqueleto y bla, bla, bla. Pero es que esa zona no la soporto. Esta zona sinceramente no la soporto. Así que ya habiendo matado a Nito. Y a... Y a Bolinete. Que la verdad... Que me olvidé completamente de... Que la verdad es que no es muy... No es muy... ¿Cómo se llama? Voy a poner acá porque si no... Esto va a ser... Esto va a ser acá. Es raro si se con Dark Souls y no... Nah, ya fue. Ya fue. Voy a poner acá. Just Chatting. Just... Charlando. Ahí está. Autorizar. No, boludo. Charlando. Ahí está. Ahí está. Y salgo de los juegos. Saliré de los juegos. Sí. La zona de la detesto. Es muy sencillo. La zona de la detesto. Tomé atajos para avanzarla. Porque si no iba... No iba a ser más complicado de lo que se piensa. Así que... Pues nada. Pues muchas gracias por... Por estar aquí. Nos vemos en la siguiente. Y... Bye bye. Aunque... Creo que solamente fueron unos... 43 minutos. Para matar dos voces. Pues nada. Pues yo no seré el mejor jugador del mundo, ¿no? Lo que tiene ya es saber cosas del juego. Es lo que tiene. Si no, la verdad es que esto sería más complicado aún. Bueno. ¿Qué más da? Me voy. Y ya está. Ves a ir hablando. Es que quiero seguir hablando. Ajá. Bueno. Igual no importa. Adiós. Pum pum.